Música Ya estamos aquí en la vigésima muestra de arte infantil, educación visual y plástica. Es toda la semana, abarca desde el 2 al 6 de octubre y hoy tuvimos la apertura a las 9 de la mañana y a la tarde va a ser a las 14.30 y están todos invitados para que puedan venir a observar y apreciar realmente las producciones de chicos, de los alumnos del jardín y de los papás también que han hecho en conjunto con sus hijos. ¿Con qué lo hiciste ese? Con pintura. Con pintura, bien. ¿Y a qué copiaste? ¿A Miloloque? Bien. Bien. ¿Y qué era? ¿Qué era? ¿Un señor? ¿Qué es? Un pintor. Es el que se trata sobre mi mamá. ¿Tu mamá? El que se lava la mano y el sobre yo que me lavo la mano. ¿Cuál? Red número 11. Ah, está bien, está bien. Bueno, ¿esa que te ayudaron a hacerlo o lo hiciste solito? Mi mamá y mi papá me ayudaron a hacerlo. Sí. ¿Y por qué elegiste a Jack? Porque me gusta, me gusta las calaveras. Yo el león. Ay, ¿dónde está? Ay, ese de allá, qué lindo. Me dibujé a mí. ¿Ese sos vos? Sí. Y bueno, ¿por qué te dibujaste con la cara rosa y el cuerpo naranja? Es que me gusta así dibujarme. Contanos, ¿qué técnica utilizaste para hacer esta obra de arte? Puse la cosa amarilla, le hice la ropa, los labiales, la cachete, los ojos, las piernas, el piso, todo ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!